Música Amigas y amigos, muy pero muy buena tarde a todos Feliz lunes de rebajas aquí en Ross Primero les voy a desear feliz día del padre a todos los que celebraron ayer Nosotros celebramos sábado y domingo, así que por eso es que me les desaparecí Pero pues ya, es lunes, así que andamos otra vez aquí dándole No nos queda de otra Les platico, esta semana se rebajó todo el departamento de mujer, ok Pero solamente lo de mujer, o sea lo petit, lo de maternidad, eso no La sección de comida donde se forma uno en línea para pagar Y creo que en la sección de duffel bags, que vienen siendo las mochilas y todo eso Ahorita vamos a mirar para allá Pero vamos a empezar aquí, estaba en 12, ya la tienen por 6 La marca es esta, que no la puedo pronunciar Aquí hay otra que era de 10, la tienen por 7 ya Esta De 13 dólares, original era de 18 Y es Tommy Hilfiger Precio original de ella estaba a 70 dolaritos Elástico ahí Bebé, en 7 dólares, original era de 10 Michael Kors, en verde olivo, está a 12 dólares, original estas eran de 20 Estamos mirando el tamaño mediano ahorita, ok De la marca Gap, esta que está a 9 dólares, original era de 13 Otra de la marca Tommy Hilfiger, esta está en 13, original era de 18 Vean esto que bonita Que bonito el color verdad, está perfecto para el verano 7.50 por esta Y la marca es esta, dice que está hecha en Vietnam Tiene elástico en la parte de abajo, ok Nada más porque a mí no me gustan las que tienen elástico 6.50 por esta Otra bebé con brillitos, esta sale a 9 dólares, original era de 13 Y aquí tenemos otra Tommy, pero esta creo que va a ser de hombre Original era de 20, la tienen a medio precio ya 10 dolaritos solamente Ahí tiene la banderita Ven, esta está bonita Y sale en 7 dólares, original esta era de 10 Parece que tiene florecitas como con brillitos Estas me gustan Está solamente 3.50, original era de 7 Pero me gusta que esta tela, mis amigas, dura Muchisísimo, y más si las cuida uno Emily Daniels en 6.50 Esta tiene sus linitas así muy bonitas Aquí tienen esta para hacer ejercicio 7 dólares, original era de 10 7 dólares por esta Y la marca es Another Reason Esta ya la hemos mirado muchas veces, así que ni siquiera La vamos a ver, cierran los ojos Esta era de 15 Calvin y lo tienen por solamente 10 ¿Saben qué? También rebajó los trajes de baño, mis amigas Esta estaba en 15, la tienen por 10 Y creo que sí es de mujer No, esta es de hombre Otra de las secciones que también hubo bastante rebaja Es todo lo de active O sea, chorecitos Maguitas Vean esta Empezamos en el tamaño pequeño Esta era de 15, la tienen por solamente 10 Creo que no tiene bolsitas Y esta es de la marca Champion Tamaño pequeño Y luego tienen esta otra 10 dólares Y la marca es Legend Estas sí tienen sus bolsitas Otra mallita De 7 dólares Igual tiene bolsitas Y la marca es Sendara Así me gusta el color BSP En 7 dólares Original estará de 10 Y también tiene sus Bolsitas En color blanco 90 degrees 7 dólares por este pantaloncito Y este va a quedar sueltecito Los shorts De 10 dólares Original Estos eran de 15 Y la marca de ellos Es Under Armour Son de los que tienen Creo que Esto abajo Mis amigas Bien fresca la tela Esto es en moradito De la marca Nike Y salen en 10 dólares Original Estos eran de 15 Otro Under Armour En 10 dólares Y ya llegamos al tamaño Mediano Aquí están estos de 7 dólares Pero son de hombre Esa etiqueta En café Es para hombre En mediano De 7 dólares Otras Maguitas Con sus bolsitas Mucho Under Armour Todo eso que está aquí Es Under Armour Y aquí hay un Nike otra vez Que creo que este va a ser Como un tamaño pequeño Extra pequeño Y sale en 12 dólares Original Estos eran de 17 Así que ya es buena Pero buena rebaja Aquí tienen otros En 9 dólares Nada más que estos Mis amigas No tienen Uh Son amplios De la parte de abajo Vean No me gustan Yo todavía soy de las de skinny Que me gustan las cosas apretaditas 10 dólares por estos Y son Under Armour Puma En 13 dólares Original Eran de 17 Tendrán bolsitas No tienen bolsitas Son como Piker Sharks Otros En 7 dólares Estos si tienen bolsitas Marca Legend Estos me gusta el color que tienen En 7.50 Como pueden ver Hay bastante Hasta de Reebok En 10 dolaritos Estos eran de 13 ¿Qué son estos? Mire que todos rebajaron También son Under Armour Están en 10 dólares Original Estos eran de 15 Y esto se me hizo bonito el color En tamaño mediano 10 dólares Igual mis amigas Parece que puro Under Armour Rebajo Reebok En 10 dólares Ya llegamos a la sección De trajes de baño Estos creo que no rebajaron Pero se me hicieron bonitos Muy de verano Salen en solamente 10 dolaritos Y la marca mis amigas Déjenme ver si la encuentro ¿Ok? Es esta Es así Muy hermoso Este también enfloreadito 10 dólares por él Todo esto que estamos mirando Es tamaño 10 ¿Ok? Negro De marca YMI En 13 dólares Vean del lado como es Que sexy Y de la parte trasera Muy bonito Aquí hay uno rebajado Era de 17 Lo tienen por solamente 12 dólares Y la marca es esta Endless Sun En verde 10 dólares por estos Y son así Y la marca es esta Palisades Todos estos rebajaron Eran de 17 Y los tienen por solamente 12 dolaritos Bastante abiertos Hasta de la pancita Otro en solamente 19 dólares Y es marca Harley Este en 13 dólares Este en 13 dólares Que es así Pero la marca no se la ve por ninguna parte Este de la marca Michael Coors Que no rebajó Este todavía está en 17 dólares Y a lo que dice Estira mis amigas Este es en tamaño mediano Y es así de la parte trasera Y otro rebajado En tamaño 14 Original era de 20 Lo tienen por 3 La marca es Emerald Bay Está muy bonito también Me gustan los colores Estos en este color De la marca Jessica Simpson Eran de 25 Los tienen por 17 ya Son así Estos son en tamaño pequeño Ok Tamaño 4 Aquí hay uno D.K.N.Y Este sale en 25 dólares Y también es tamaño pequeño Este otro sale en 17 Y es un Nicole Miller En negro ¿Ven qué bonito? Este sí rebajó Que es de la marca Adidas Era de 19 Y lo tienen por solamente 13 dólares A ver si estos rebajaron también Sí Todos los Adidas Ahí tienen otro En tamaño 6 Que sería un tamaño pequeño Estos no rebajaron Mis amigas Pero se me hicieron bonitos Vean Viene el set completo Y sale en 17 dólares Viene el top incluido Y sus maguitas Nada más que déjenme ver Si tiene bolsas No tienen bolsas Es lo único malo Pero se me hicieron tan hermosos Vean el jueguito Los tienen también así En este color Que salen en 17 dólares La marca es Marica Y son así Y estos sí Sí tienen bolsitas Vean qué bonitos Entonces me gustan más esos Sí, es que ocupamos bolsas Nada más que lo único Mis amigas Estos que tienen bolsitas Los tienen solamente En tamaño pequeño El resto sí lo tienen En pequeño Hasta creo que tamaño Quiero decir Extra grande No Tamaño grande Muchos de estos También rebajaron Que son los tops Para los trajes de baño Este sale en 5.50 La marca es esa Y era original de 8 Otro En 10 dolaritos Original era de 15 Vean cómo es Este está en solamente 7 dólares Y original era de 10 Muchos de estos También rebajaron En color blanco Original este era de 15 Lo tienen por solamente 10 dolaritos 7 dólares por este Y aquí tienen este Que es de la marca Ralph Lauren Está en 17 Lo tenían por 25 Anterior Y creo que este Quiero decir que es tamaño Mediano Vean qué bonito Estos que son como De tie-dye Original eran de 15 Los tienen por solamente 10 A ver este También rebajó Pero saben que este Es un vestido de niña Está en el lugar Equivocado 7 dolaritos Otro en 10 dólares Original Este era de 14 Vamos a pasarnos Nada más A los que rebajaron Otro aquí Les digo que la mayoría Son blancos En solamente 9 dólares 9 dólares Que es exactamente Lo mismo 10 dólares 10 dólares Estos son los que me gustan Se me hicieron muy bonitos Y esta En solamente 10 dolaritos También Para los que les guste Están más color ¿Verdad que están más bonitos Los que tienen tejido? 10 dólares Original era de 15 Ven qué bellos Así andan bien Cubiertitas en la playa Cuando ya salgan del agua Este no está rebajado Pero ese sí Salen 13 dolaritos 12 por este En este color hermoso Este sale en solamente 10 Y es de la marca Harley Vean el pantaloncito Que sale en 13 Si ya andan buscando cositas Para la escuela De sus niños Algunas de las mochilitas Ya rebajaron Estos de la marca Didas Que es así Era de 35 dólares Ya la tienen por solamente 28 Una mochila de gas Apenitas vamos a empezar las clases Y ya están con la rebaja Bueno ni siquiera apenitas Apenitas salieron de vacaciones ¿Verdad? Aquí está otra Didas Que también 35 dólares original La tienen ya por 33 No es mucho la rebaja Pero algo es algo Esta me gustó por los colores Pero creo que no está rebajada Sale a 19 dólares Tienen muchísima vida Búsquenle, búsquenle Aquí hay otra Que es también igual Parece que todas Las que son así como camuflajeadas Son las que rebajaron Esta está muy bonita Me gustan las líneas Como en un rose gold Sale en 30 dólares esa Otra De la marca Didas en gris Original de 35 La tienen por 33 Como les digo No es mucha la rebaja Pero vean toda la variedad De mochilas que tienen Hasta de Scooby-Doo En cuanto nos sale esta 13 dólares solamente Súper baratísima Todas las mochilitas Para el gimnasio 10 dólares Parece que mire varias De la marca Jordan Que son así De 15 dólares Las tienen así Por 13 dólares Muchisísimas mis amigas Nada más que es así No rebajaron Están a precio regular Puma En este verde hermoso Salen en 22 dólares Bien hechecitas las mochilas Adidas floreada Qué hermosa esta Para una niñita 30 dólares Es lo que nos están pidiendo Por ella Hace rato había más En rebaja Pero Mis amigas Aquí vuela La mercancía No dura Casi Especialmente Cuando está En rebaja Como les digo Si ustedes andan Buscando rebajas Vénganse los lunes En las mañanas Y es cuando van a escuchar Donde escuchen Que andan las pistolitas Pitando Ahí váyanse Nada más Eso sí Les pedimos Que les den espacio A las muchachas De trabajar En esta bolsita Era de 13 La tienen por solamente días Porque sí Hay veces que sí Lo sococan a uno No lo dejan Ni siquiera caminar a gusto A ver Una de la marca Jordan Y parece que sale En 30 dólares Esta Vean qué grande Para viajar Esta otra en rebaja Sale en 11 dólares Y también Es de la marca Adidas Como pueden ver Un poquito sucia De la marca Tommy 45 dólares Esta trae sus llantitas Y su agarradera aquí Qué bonita Por último mis amigas Vamos a ver Qué llegó de bolsas En estos digital Aquí hay una Yes Con dorado al frente Vean ahí Y ahí tienes Su nombrecito en dorado Cierra en la parte de arriba Esta es de 40 dólares Tienen otra de la marca Yes Déjenos acerco más Es así Salen 40 dólares Cierra con un botón ahí Y tiene cierre ahí al lado Vean qué bonita Tiene su correa Para hacerse crossbody Y creo que esto Viene siendo casi lo mismo Nada más que esta No trae la correa Para hacerla crossbody Es de 43 dólares Esta otra también Está hermosa Que es en café Cierra en la parte de arriba Y sale en 40 dólares Aquí tienen dos acolchonaditas En 21 dólares De la marca Tommy Hilfiger La correa es así Y la tienen en rojo también Esta me gustó Por el diseñito Vean Tiene las florecitas Todo ahí Es de 20 dólares Precio original de ella Era de 50 Y es de la marca Multisack Así que va a tener Muchos compartimentos Esta Tommy Creo que ya la hemos mirado Pero de todas maneras Esta hermosa Aquí tienen otras dos Esta es Johnson New York Sale en 25 dólares Y esta mis amigas Sale en 43 dólares Y viene eso incluido Otra en color gris 40 dólares por esta Y trae la correa Para hacerse crossbody Y es así Parece que hay más De la marca Gias Que cualquier otra cosa En 40 dólares esta Con cierre en la parte de arriba Mis amigas Acá de este lado Como la ven Más mochilas Mochilas por todas partes Vean Esta puma está hermosa Me acabo de encontrar De este lado Otras de la marca Hurley Que salen en 15 dólares Esta viene con su lonchera Incluida Ya me trabé toda ahí Y luego tenemos estas De la marca Jordan Que salen No hay por dónde Verle el precio 40 dólares Todas estas que les estoy enseñando Son escolares Vean en rojo 40 dólares también Qué bonitas De la marca Jansport Aquí tienen esta Que sale en 17 dólares Y vean una Hurley Con su loncherita Y todo incluido En 15 dólares Bueno mis amigas Aquí las dejo Que el eterno me las bendiga Gracias por siempre acompañarme Nos miramos mañana Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!